Aplausos, vijita, aplausos, que nos encantan los aplausos, eh Vamos al otro ritmo, vamos al otro ritmo, otro ritmo, otro ritmo Pa' que la gente siga bailando Somos la nueva era, eh Juega como dice el coro Eh, 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 que me digan mujeriego Que me digan mujeriego, que me digan lo que quieran yo no juego Eh, 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 que me digan mujeriego Y el coro que está peor, ¿cómo dice? Aplausos, vijita, 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 aplausos, vij Me dejo a toa me la guá come a toa me la guá, a toa me la guá come a toa me la guá come a toa me la guá, a toa me la guá come a toa me la guá come Eeeh, que me diga mujeriego Donde salen los hombres mujeriego con la mano arriba abajo fuego Eeeh, que me diga mujeriego y bella periquito soñando con más rico que él aunque tú quieras o no quieras y al final me la guá come tu problema no es conmigo tu problema es con tu mujer ay, que culpa tengo yo es que ella sí me encanta si que quieras mirarme dime tú, dime tú, dime tú si ella se me suelta también voy a asustarte yo no soy yo pa' perdonarte eeeh, que me diga mujeriego y bella periquito, bella periquito, bella periquito eeeh, que me diga mujeriego y, embroider , 안에, un adulto y la guá, ole periquito eeeh 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 eeehae eeeh 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 Así va, eh, 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 eh A mí me gusta el pari, como te gusta el pari, como nos gusta el pari Pari, pari, a mí me gusta el pari, a ti te gusta el pari, como nos gusta el pari Party, party, y party pa' arriba, party, party, y party pa' abajo Party, party, hay paliciano, party, party, a ver si tu risa le vamos Yo siempre sorprendo, oh, oh, con lo que un tete no espera El príncipe y Damián, suénalo, llegó la nueva E, vamos A mí me gusta el party, a ti te gusta el party, mi amor no gusta el party, party, party A mí me gusta el party, a ti te gusta el party, mi amor no gusta el party, party, party Y party pa' arriba, party, party, y party pa' abajo, party, party, ay, pariciano Oh, 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 déjame bailar el merengue Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 déjame bailar el merengue Oh, oh, oh Eh, que me diga mujer y viejo Así dicen los hombres de la discoteca sin miedo Eh, que me diga mujer y viejo Que me digan lo que quieran, que me digan lo que quieran, yo no juego Eh, que me digan Pongue Diego Que rico pasó, le digo el fuego Eh, que me digan Pongue Diego